Contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo y magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Sean ustedes muy bienvenidos a esta, la casa de todas las y los quintanarruenses. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, integrantes de la décimo sexta legislatura, autoridades de los tres órdenes de gobierno que asisten a este recinto legislativo, y ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación y plataformas digitales en esta sesión con motivo del quinto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Es un verdadero honor dirigirme al pueblo quintanarroense desde la máxima tribuna de nuestro Estado. En mi calidad de representante del Poder Legislativo, he recibido el informe del Estado que guarda la Administración Pública de Quintana Roo en el quinto año de ejercicio constitucional del gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González. Esta alta responsabilidad conlleva el firme compromiso asumido por quienes integramos la decimosexta legislatura, para que como poder independiente y pilar fundamental de nuestro sistema democrático, demos cumplimiento al mandato que nos impone el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Para tal efecto, esta soberanía convocará a los y las titulares de las dependencias y organismos de gobierno del Estado para que sean expuestas las acciones implementadas por la actual Administración, con la certeza de que seremos persistentes e insistentes en la transparencia durante el análisis del manejo de recursos públicos. Señor gobernador, como portavoz del sentir, tanto de quienes conformamos la actual legislatura, como de los ciudadanos que por nuestro conducto también son escuchados en este recinto emanado del Poder Popular, hoy me permito manifestar las siguientes consideraciones pertinentes a lo expresado en este ejercicio constitucional de rendición de cuentas. Este acto, además de ser obligación plasmada en nuestra ley fundamental, es una oportunidad para analizar el rumbo de un gobierno, una ocasión para replantear en lo posible los retos y objetivos establecidos y el momento justo para hacer frente a las asignaturas pendientes. El informe que hoy recibimos es un ejercicio que fortalece la división de poderes, donde el titular del Ejecutivo rinde cuentas a los ciudadanos por conducto de esta soberanía depositaria de la representación popular quintanarroense, siendo, pues, los encargados de examinar cada una de las acciones emprendidas y recursos ejecutados en la actual administración estatal. Somos conscientes, sí, del momento histórico en el que nos encontramos. En el análisis no podemos ser omisos de los factores que ya se ha mencionado en esta tribuna y las circunstancias que modificaron la perspectiva de avance de un Estado que encontró en la pandemia del COVID-19 un golpe frontal y sin precedentes al turismo, su más importante fuente de recursos. No perderemos de vista que planes y proyectos se vieron afectados por un virus que cambió y sigue cambiando el modus vivendi en lo local y en todo el orden mundial. Estamos conscientes de que el proceso de reactivación económica es lento y gradual, sí, y requerirá de la participación de los sectores social, público y privado para volver a los niveles de desarrollo y crecimiento económico y social que requerimos para salir adelante. Gobernador Carlos Joaquín, sepa que esta legislatura la conformamos diputadas y diputados apasionados, con ideas claras y firmes, de pluralidad y consensos, y que seguirá dando con responsabilidad política su mayor esfuerzo para honrar la encomienda que la ciudadanía nos ha conferido. Desde este espacio de deliberación plural, porque como usted, coincidimos con el sueño de un Quintana Roo más próspero para todos sus habitantes. En el Congreso estamos convencidos de que un poder autónomo conformado por diversas corrientes políticas debe ser un aliado para el Ejecutivo en pro del desarrollo de un Estado. Pero debo ser clara, señor Gobernador, en este último tramo de su Gobierno es urgente materializar lo proyectado en conjunto, a pesar de las adversidades. Como legislatura, se asumió la responsabilidad para la realización de diferentes proyectos y se le otorgó un voto de confianza para contratación de un financiamiento que derive en obra pública para el beneficio de las y los quintanarroenses. Tales planes y tareas exigen transparencia y eficiencia. Ese fue el compromiso asumido por su Administración al exponernos estos proyectos y seremos verdaderos vigilantes de que se cumpla. Tenemos claro que el ejercicio de la Administración Pública no es un asunto sencillo. El juramento realizado por usted en este mismo recinto, al principio de su mandato, hace cinco años, es el motor que debe seguir impulsando a su Gobierno para ser el mayor de los esfuerzos a favor de las y los quintanarroenses. Por ello, me dirijo a usted, Gobernador, como una legisladora, pero también como una ciudadana más de este maravilloso Estado. Hoy, mi voz es la de cientos de miles de quintanarroenses que, habiendo nacido o que han adoptado esta tierra como propia, mantienen justos reclamos a sus necesidades más básicas. Hoy hablo por los trabajadores de distintos sectores productivos que, después de un año y medio de pandemia, no han recuperado en su totalidad las fuentes de empleo. Hoy hablo también por las familias que han padecido los efectos de esta terrible crisis sanitaria, desde el poder público y con sensibilidad social para que los acompañemos en este difícil momento. Hoy hablo por los pobladores de Isla Mujeres y Cozumel, que siguen padeciendo abusos y un servicio deficiente de navieras sin una solución definitiva a tal problemática. Hoy hablo por los hermanos artesanos, productores y campesinos de la zona maya, que faltan muchos por lograr acceder a un estado de bienestar para sus familias. Hoy hablo por los docentes y alumnos que siguen con incertidumbre de contar, con garantías claras para un debido regreso a clase. Y esta es una asignatura pendiente. La legislatura ha aprobado los recursos solicitados en materia de seguridad pública y los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 indica que la percepción social sobre inseguridad pública es alta en el Estado, lo que evidencia que aún nos falta mucho por hacer. Este legislativo aprobó en el presupuesto para 2021, con motivo de la pandemia, un incremento sin precedentes para los servicios estatales de salud. Por casi mil millones de pesos y hoy día deseamos que el acceso de los quintanarroenses a los servicios básicos de salud se cristalicen. Es urgente evaluar e implementar políticas públicas que acorten la brecha de desigualdad que existe entre nuestros hermanos del norte y del sur del Estado. Es apremiante generar mejores condiciones para que nuestros municipios más pobres logren un mayor desarrollo económico de acuerdo con su vocación productiva, haciendo justicia a nuestros hermanos mayas. Gobernador, no tenga la menor duda que los diputados de esta legislatura queremos que le vaya bien al Estado. en este último año de su gobierno seremos aliados en lo que más le convenga a nuestra entidad. Cuente con el compromiso de seguir construyendo los acuerdos políticos necesarios que redunden en mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos de Quintana Roo. Gobernador Carlos Manuel Joaquín González Su gobierno inició un cambio en la vida pública del Estado y dio paso a la alternancia política. La esperanza de un mejor Estado materializó el sueño por el que debemos trabajar arduamente para hacerlo realidad. El proceso de transformación de Quintana Roo al que convocaron los quintanarroenses en las urnas hace cinco años requiere de un gobierno responsable que no repita los errores del pasado, que dé cuenta de que la administración pública está bajo el cuidado de profesionales y que el poder público sirva a los que más necesitan. Ante la próxima contienda por el poder político de Quintana Roo, todos los poderes del Estado deberemos ser responsables en seguir garantizando a los ciudadanos el funcionamiento del gobierno en atención a sus necesidades. Señor Gobernador, sé que su convicción como demócrata abonará a la construcción de un proceso de sucesión justo, limpio y equitativo y que el respeto a la voluntad del pueblo sea la característica que lo distinga. Confiamos en que la institucionalidad y legalidad será el principio sobre el que descanse este último tramo de su gobierno y que será la vía del diálogo la que nos permita, en conjunto, dar solución a las históricas demandas de nuestros ciudadanos. Ciudadanas y ciudadanos, para esta décimo sexta legislatura, Quintana Roo y su gente siempre estarán por delante. Cada esfuerzo, cada acuerdo, cada acción valdrá la pena si el resultado se ve reflejado en nuestras niñas, niños y jóvenes con igualdad de oportunidades, mujeres con empoderamiento pleno, familias con sustento y una mejor calidad de vida para todos quienes habitamos en este maravilloso paraíso. No hay pretexto para detener la labor por el bien de nuestro Estado y este es el momento preciso para redoblar esfuerzos. Habrá que ser audaces. Nuestro deber será permanente y sin descanso. Es nuestra obligación y es lo que merece el pueblo de esta tierra prodigiosa que tanto nos ha dado. ¡Que viva Quintana Roo! Muchas gracias.